¿Qué tal amigos? ¿Listos para el clásico? Hoy vamos a revivir uno de los momentos más épicos en la historia rayada, la final regia del 2019 por el título de la CONCACAF. Por primera vez en la historia del certamen, dos equipos de la misma ciudad disputaban la supremacía de la zona. En la ida, un certero cabezazo de Nico Sánchez apagó el universitario y nos dio una ventaja mínima, pero valiosa para encarar la vuelta. El gigante de acero lució imponente para la gran final del primero de mayo. Al minuto 26, Nico Sánchez tomó la responsabilidad desde los 11 pasos y con sangre fría nos puso en ventaja. Así culminó una primera mitad llena de emociones. En la segunda parte, la U echó toda la carne al asador y al minuto 55, Guignac sacó un potente cabezazo al ángulo inferior derecho. Pero ahí apareció Barubero para regalarnos una tajada legendaria que aún vive en nuestra memoria y en nuestros corazones. El cierre del partido fue dramático y terminó uno a uno, pero el global fue de dos a uno. Y con eso nos llevamos la cuarta estrella de la confederación. ¿Recuerdan el once titular de esa gloriosa noche? Si se lo saben, pónganlo en los comentarios. Arriba el Monterrey. Arriba el Monterrey. Gracias.